Tremendas declaraciones de Laura Zapata, pues asegura que por culpa de Thalía, su abuela Doña Eva se volvió a enfermar. Ahora sí voy a tomar cartas en el asunto, porque cuando yo me voy, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Salí y en ese momento hacen su trabajo sucio y entonces le habló esta señora Thalía a mi abuela para decirle que la quiere mucho. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, pero pues no manda dinero, ni siquiera le pagan lo que le deben del departamento. Y mi abuela pues no vive de te quiero mucho. Y pues ahora sí voy a tomar cartas en el asunto, porque todo ese día desestabilizó esta llamada. No ayudan, pero sí desestabilizan. A mi abuela pues la desestabilizó, todo el día yo estando de gira, todo el día tuvo que ir a un médico a bajarle la presión. Porque ahora sí conocerán a la malvada Zapata. Pero pues esta llamada pues para limpiar conciencias, ¿no? Este, alteraron a mi abuela y mi abuela estaba triste y entonces decía que se sentía muy mal y que se quería morir. Entonces yo sí les pido que pues hablan una vez al año, ¿no? Y cuando hablan pues nada más hacen daño. Entonces sí, ahora sí ya me voy a portar como dicen que soy. Voy a ver si le aprendí algo a Malvina o a Dulcina. Ahora sí voy a poner límites de estas señoras que no dan, pero como molestan. Pero cheque nada más el mensaje que le envía Laura a la esposa de Tommy Motola. Yo le mando decir a la señora que el cariño y el amor se demuestra andando y con acciones. Y la señora no vive de tequieros, vive de mi trabajo.